Jugamos al tutti frutti. ¿Cómo es? Uy, yo soy buenísimo. Es por categorías, hay que buscar una palabra, primero se dice una letra... No, no se dice, se elige al azar, lo estás explicando como la mierda. Sí, sí, empezamos, tú, detenme. A... Aaaa... A... ¿Estás bien? ¡Lo tienes que frenar, idiota! Basta. Zeta. Qué letra más estúpida. Vamos. Colores con Zeta, que es tipo qué color me imagino yo, igual no tiré los dados todavía. Basta para mí, basta para todos. ¿Pero qué? ¿Lo tenías escrito ya? Color Zafiro. Amarillo. Déjalo, déjalo. Color Zanahoria. ¡La zanahoria no es un color, ¡es naranja, imbécil! No, la naranja es otro color, la zanahoria existe, sí. A ver, países... Zamivia. ¿Cómo se te ocurrió que te comiste, un mapamundi? Zelanda la Nueva. ¡Eso es al revés! ¡Una más te vas a ver! ¿Nombres? El mío, diez. ¿Lo olvidaste? Zara. Zulema. Skitling. Y sigues. ¿Animales? Zorro. ¡Este juego es una mierda! A mí me gustan los perros, dibujo uno. No, no tengo nada. Zapo. ¡A ti te voy a romper la cara! No, si existe es el que salta, el sapito. ¿Cuándo es que le tienes que pegar a alguien? ¡Ahora! 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 ¡Ahora!